La pregunta es cómo construir SCDs con Talent. SCDs es el acrónimo del inglés de Slowly Changing Dimensions, o sea cómo vamos a crear una historia de una tabla en otra tabla y en Talent para que al fin vamos a usar este componente el dbscd y este componente nos permite crear cuatro tipos de historia del 0 al 3. El 0 significa que mantenemos el original, vamos a hacerlo para nuestra columna name. El 1 significa que sólo mantenemos el valor actual, vamos a hacerlo en este caso para la edad. El 2 significa que vamos a crear una historia completa, lo vamos a hacer aquí para la función, el role, y el 3 significa que vamos a, para el salary, en este caso el salario, mantener la versión actual y la versión anterior, o sea los últimos dos, el actual y el anterior siempre. Y para que sea más mejor, más fácil de entender, vamos a ejecutar el proceso para que veas un poco de datos y así te hagas mejor la idea y luego miramos a los componentes. Aquí los datos originales los tengo en una tabla que se llama STAFF y la tabla histórica se llama STAFF HISTORY. Lo que vamos a usar aquí en este ejemplo. El STAFF original es esta cosa y luego aquí entre medio ejecutamos la primera vez lo que nos crea la historia. Luego algún otro momento se actualizaron los datos y aquí otra vez actualizamos en nuestra tabla histórica y al final tenemos esta salida. Si lo comparamos ahora por ejemplo podríamos ir viéndolo pero primero vamos a mirar los componentes. Bien, entonces lo que hacemos aquí voy a borrar estos datos de ejecución es primero establecer la conexión y borrar la tabla histórica si es que ya existe solo por el ejemplo y al final cerrar la conexión. Y luego los otros subprocesos que están aquí son en realidad como casi dos veces repetidos. Esto es crear los datos originales, este primer subproceso. Y esto es crear los datos actualizados. Y luego es como te decía antes aquí la primera vez que pasamos los datos originales a la historia y luego aquí es el segundo paso, el segundo pase donde pasamos los datos actualizados a nuestra tabla de historia. Bien y aquí vamos a ver cómo se hace. Aquí con el Fixed Frameput simplemente creamos un poco de datos de empleados en nuestra tabla inTableName que es la tabla Staff y usamos el Buffer Output para pasar esta información al proceso madre que es en este caso nuestro SDExample y mostrarlo en la consola. Bien ahora la parte importante es que aquí leemos en nuestra tabla inTableName o sea nuestra tabla Staff y pasamos esta información a ese componente donde realmente definimos cómo crear en la historia. Es el dbscd y tiene un sd editor que vamos a abrir aquí. Primero cuando lo abres y todavía no has definido aquí ninguna definición de cómo historizar los datos, primero todas las columnas te aparecen aquí en unused. Ya tienes que definir primero cuál es el key. Aquí simplemente con drag and drop el id lo arrastras aquí al source key. Luego tenemos que crear un surrogate key porque obviamente la clave original de los datos ya no va a ser suficiente para identificar algún valor. Y luego los tipos de historia que queramos crear para cada uno. Lo voy a poner uno aquí al lado del otro. Como te decía el tipo 0 es el name como aquí en esa nota. El tipo 1 es la edad, el tipo 2 es el rol, la función del empleado y el tipo 3 es el salario. Entonces tenemos valor actual y valor anterior. Si ahora lo agrandamos aquí un poco también vamos a ver que para el 2 nuevamente talent mínimo va a crear un start y un end que los dos son timestamps marcas de tiempo pero también podemos escoger que añade una versión y un flag si es active. Bien, y una vez definido esto vamos a hacer un commit si todo está bien y un rollback si algo sale mal aquí en esa componente. En esa componente también hay un pequeño comentario aquí en el esquema. Tienes que tener cuidado que dos cosas estén así. A mí me pasó primero que aquí tenía definido como key eso todavía así que de seleccionar esto. Y también aquí tienes que definir que el stdActive tenga un length aquí de 5. Bien, y luego una vez que has definido esto, esta parte, este subproceso va a poner los datos en la tabla histórica que es aquí nuestro outTableName, nuestro stuffHistory. Luego aquí prácticamente es el mismo proceso de antes otra vez, solo con otros datos como el stdCreateTable es como el stdUpdateTable. Y luego lo que es completamente igual es estos cuatro componentes aquí, son completamente estos cuatro componentes de aquí, o sea lo puedes copiar y pegar. Y como último paso aquí he puesto un dbinput para ligar la tabla con los datos que tiene ya la historia, que ves que hay ya muchas más columnas y exponer estas columnas de formato tabla en la consola. Y ahora he hablado mucho, te voy a mostrar el resultado, y aquí el stdActive, justo en lo que decía, Ando aquí en el esquema, no sé por qué, pero algunas veces talent lo pierden, le ponemos 5, vamos a mirar por si acaso también aquí. Ya, eso es un poco como un error en esta componente. Volvemos a ejecutarlo y ahora vemos el resultado completo, ¿ya? Y ahora podemos ir comparando, por ejemplo aquí tenemos el 1 y Mark Smith de 30 años y es tester con 11.000. Ya, el Mark Smith ha quedado casi igual, solo que tiene ahora edad 31, perdón, la edad, ya hemos dicho que es de tipo 1 y eso significa que solo mantenemos el valor actual, así que no le pasó nada. Luego el empleado número 2 es Thomas Johnson, 32 y developer con 12.000, o sea, completamente igual, así que sigue teniendo esta sola línea con estos datos. Pero ya luego vemos Teddy Brown aquí dos veces. Antes ha sido tester primero, ahora es writer. Y tenemos esta historia y para esto tenemos desde cuándo, hasta cuándo ha sido vigente esto. Aquí obviamente no es muy interesante porque hasta los segundos es lo mismo porque lo ejecutamos muy rápidamente, ¿ya? Pero te haces la idea y también aquí otra cosa es el salary, el salario, el salario anterior. Tenemos que ahora ganar 13.500 y antes ha ganado 13.000. Y así es como puedes crear una historia de datos en una tabla con talent, o sea, como construir una slowly changing dimension con talent.